hola chicos cómo está vamos a hacer un vídeo pero ahora de indesign para que refuerce la clase de publicaciones digitales ok pero de manera muy 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 particular sobre cómo quitarle el fondo a una imagen por ejemplo mira yo tengo acá indesign tengo dos páginas puede ser acá un fondo cualquiera ya escojo mi caja rectangular hago por acá un fondo cualquiera voy a irme por aquí ventana voy a decirle panel controla en el panel controla casi o si y ventana del panel color para buscar cualquier color que quiera el que tú gustes ok cualquier color que quieras ya le vamos a un celestito o algo que tú quieras y este color pues lo vamos a añadir a muestras para que aparezca cada uno como es algo que deberían hacer comúnmente para que no esté buscando el color aplicado en otro momento listo que tengo aquí estoy ahora por aquí voy a decirle una cajete estoy aguas una cajete esto para integrarlo al texto ok voy a decirle por acá haber derecho un texto falso controla voy a seleccionar todo el texto no voy aquí le coloco algún tipo de letra que sea de mí bien mi agrado y voy a crear un acento y body puede decirle por acá en párrafo que esté justificado voy a decirle aquí el 0.3 para que me separe los párrafos la separación después del párrafo ahí está listo entonces esto ya lo acomodamos aquí control le ponemos acá arribita aquí perdón aquí sin nada sin nada sin una tecla aquí marcamos con la flecha negra y acá arribita en el panel control ponemos unas dos columnas y estiramos esto por acá listo ya tengo esta esta imagen ahí tú ya le colocas tus títulos etc no entonces yo voy a traer una imagen colocar y trae y voy a buscar acá una imagen que tengo por aquí a ver una imagen sencilla puede ser cualquiera no por 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 tema de tiempo es una imagen sencilla esta naranja voy a decirle abrir y voy a poner la boca y resulta que yo no más quiero la naranja solo quiero la naranja y esta que está aquí completa o esta que está acá la mitad como queramos entonces como le quito el fondo eso esa persona puedo hacer tanto en photoshop como indesign pero su tratamiento es diferente mira desde design como lo haríamos pues sí o sí cogería la herramienta pluma a mí particularmente no me gusta mucho mucho la pluma de indesign pero puedo utilizarla ok entonces yo voy por acá y haces un trazado de la pluma ok vas por aquí y si manejas ilustra y todo pues prácticamente es lo mismo solo que se un poquito al entrar me parecen algunas cosas especialmente cuando voy a terminar el trazado pero tendrás sus razones no y voy por acá voy por acá y voy a hacer todo el trazado del elemento que me interesa no no sé puede ser cualquier cosa puede ser un mueble puede ser una persona cualquier elemento me interesa algún producto y tú para qué tal el fondo en indesign vas a hacer esto lo vas a calar todo lo cual no es gratis significa que hay un tiempo ahí que tienes que dedicarle no es gratis en photoshop en algunos casos puede ser un poco más sencillo pero tienes que cuidar el tema profesional también no el tema de la calidad pero eso vamos a verlo dentro de un ratito y voy por acá ya y ya está el trazado si gustas el trazado acá le metes un grosor para que puedas verlo si gustas no te gustas ahí está cómo le quito el fondo lo principal es hacer el trazado el siguiente paso son una serie de pasos chiquitos pero si puedes los apuntas para no te olvides si necesitas esto ya como estoy en design me voy aquí a la imagen voy a marcar la imagen acá voy a marcar la imagen listo y voy a marcarla con la flecha blanca si quieres o en la bolita que aparece con la flecha blanca marco la imagen te das cuenta que sale la selección marrón no significa que está marcada la imagen le vas a decir edición cortar o sea control x lo cortas de memoria para ese borró que está en memoria con la flecha negra vas a marcar la caja antigua porque aún queda ahí la caja antigua donde estaba la foto y la botas la caja antiguo en el agua ya no sirve la botas luego marcas el trazado ha hecho que sería la nueva caja y le dice el menú edición pegar dentro control w y listo ya está marcas y bueno ya le quitas el borde este feo que queda y ahí tiene la imagen de fondo ahora si quieres crecerla no vas a crecerlo así a guácala horrible sino que tienes que decirle control shift control shift y estás en manquitos comando shift y lo estiras y ya está pues y aquí naranja sin fondo pues si estoy a lo colocado de tengas que colocarlo y ya le dices acá sería fácil dejarlo así punto no pero esto va a conllevar más operaciones no para completarla de hecho que sí 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 en tu proyecto hay texto van a tener que ver mucho con el tema del ceñido de texto y sin proyecto no hay texto pues te olvidas de esto que voy a hacer ahorita lo marcas y le pones acá si hubiese texto clic la tercera opción le podemos sacar 0.5 y ahí tengo por ejemplo el calado esto lo pongo hasta acá lo pongo por aquí ya tú lo acomodas y listo y el texto se enseñe y de esa manera yo le podría quitar el fondo a una imagen ahora esto que he hecho ahorita último es si estuviese integrado a un texto no si tuviese integrado un texto estuvo de votar por acá un poco listo votar por acá un poco si tuviese integrado a un texto entonces tendrías que hacer algo de esto y si no hubiese texto pues no hay texto y hacer lo que tengas que hacer ok pero si hubiese teo test si hubiese texto tienes que aplicar el ceñido de texto para que el texto se adapte esa forma y de esa manera yo quito el fondo en indesign pero otra manera podría ser de photoshop a ver voy a hacer lo mismo marcar esto control se ha hecho otra página lo pego por acá voy a poner por aquí listo voy a poner por aquí esto ahí está y me voy a photoshop en photoshop ya tengo la foto abierta y en photoshop puede resultar más fácil si te da flojera realmente si te da flojera yo escojo la selección rápida y voy por acá y selecciono la naranja pero tienes que asegurarte de que esté bien y tú sabes que estas herramientas que conoces a photoshop en mayor profundidad no son precisas no son muy precisas tampoco significa que sean malas pero en algunos casos mira no pasa nada pero tendrás que completarlo no completarlo completarlo por aquí completarlo completarlo sin cuidado cuidado que no te salgas y por acá lo he hecho no está tan bonito y por acá está en algo ok yo creo que el canal está bien pero tú tienes que controlar eso según el tipo de trabajo y según el tipo de imagen no todas las imágenes van a tener esto otra forma de hacerlo si quieres hacerlo preciso pues es que hagas con la pluma en photoshop o sea yo ya lo hice acá que lo hagas con la pluma también puede hacerlo con eso y eso sí te garantiza mayor perfección pero no es gratis es un trabajo que tienes que hacer listo pero definitivamente es de mayor calidad y si en tu trabajo hay mayor exquisitez o hay mayor exigencia o tu tipo de trabajo como que denota más calidad pues definitivamente usaré la pluma yo usaré la pluma pero si es algo muy rápido o algo que que sea ver chiquito o algo que que ya es para ahorita es para yendo a pues le meto selección rápida y yo o que o cualquier otra herramienta que me permite obtener esto rápido ok dependiendo o sea hay diferentes situaciones pero si es cuestión de calidad es mejor la pluma definitivamente y tengo esto aquí voy a decirle contra j esta capa de abajo la voto ya la voto y voy a chicar esto para que la casa no sea tan grande y tengo aquí ya la foto sin fondo o sea si yo tengo acá esto ya sin fondo en photoshop ya no tengo por qué hacer nada en indesign pero aquí en photoshop tendrías que decirle archivo guardar como vas a guardarlo donde tengas que guardar lo yo lo guardar acá en el escritorio y le pongo acá no se ve naranja naranja sin fondo el nombre que tú gustes psd tienes que guardar ha sido si así como psd especialmente si el proyecto es para impresión si fuese para impresión psd y si fuese para pantalla también le podría poner png ok pero el png básicamente es para trabajar en rgb y pierde trazados así que no yo voy a meter el psd ok pero el psd que de mayor calidad es un poco más pero de mayor calidad guardar ok me voy a indesign y acá voy a traer imagen archivo colocar me voy a mi escritorio donde está mi naranja acá está naranja sin fondo le digo abrir y ya no hay que hacer nada porque la imagen ya está sin fondo ok listo la imagen ya está sin fondo no pasa nada el tema está que si va a ir integrado un texto mira si no hubiese texto pasa nada ya está listo ya pero fíjate fíjate en la calidad aunque fíjate en la calidad porque voy a decirle por acá ver menú ver rendimiento visualización y voy a decirle a cada visualización de alta calidad y pero pero fíjate en la calidad que no no es lo mismo que en la primera página mira 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 o que ese más definido con la pluma pero acá si lo hubiese hecho con la pluma en photo shoot también hubiese salido bien pero bueno y tú tienes que decir eso sí que yo pongo el texto por acá en este caso está integrado el texto si no hubiese texto pasa nada lo deja verificando la calidad pero si está integrado el texto marco la naranja y le pongo ceñir texto 0.5 pues se va el ceñido del texto se va a hacer a la caja la caja es un rectángulo como hago para que el texto se ciñe a la forma en el caso el psd cambia marcas esto 0.5 y aquí donde dice tipo le pones canal alfa o que otra sabe photoshop canal alfa ahí está entonces de esa manera yo tengo por ejemplo también la imagen sin fondo en photoshop en inglés así que puedes usar cualquiera de esas dos formas ok la que tú gustes para quitarle el fondo a la foto de photoshop y puede hacer la de amazon la maquetación que tienes que hacer no te olvides que esto vas a necesitarlo en cualquier proyecto que tengas como el que estamos realizando en clase nos vemos en un siguiente vídeo gracias gracias espero que te sirva no te olvides de darle tu gran like si te gustó y lo compartes igual hasta un próximo vídeo chicos cuídense mucho